En relación a la cumbre de las Américas, explicar lo siguiente. Todos conocemos que el gobierno de los Estados Unidos concibió desde un inicio esta cumbre de las Américas de manera no inclusiva. O sea, desde el diseño original por parte del gobierno de los Estados Unidos de su pretensión inicial, estaba planteado que la cumbre no fuera inclusiva. Y era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional existente a que se le pusiera fin a las exclusiones en este tipo de eventos. También es conocido que los Estados Unidos han estado realizando intensas gestiones y han ejercido brutales presiones para desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la cumbre debería ser inclusiva. Esa es la situación en la cual se ha estado desarrollando toda esta convocatoria de la cumbre, todo es reclamo desde los países de la región y la manera en que los Estados Unidos han estado actuando. Y por nuestra parte queda agradecer la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones en la cumbre de la América. También queremos destacar que nosotros compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad. Ahora, en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la cumbre de las Américas. Y que como siempre, y como ha ocurrido en el pasado, estamos conscientes, tenemos la convicción de que la voz de Cuba se hará escuchar en la novena cumbre de las Américas. Y creo que eran dos informaciones que deberíamos dar tanto al Consejo de Ministros como a nuestro pueblo. Muchas gracias.